Soy Aida Toledo, estudio arquitectura en la Universidad del Bio Bio y acá en el conservatorio Laurencia Contreras estudio canto lírico y soy soprano. Yo era como buena en el tema del dibujo, en el lado más artístico y por eso decidí entrar a la UBB porque es una de las mejores universidades en la carrera de arquitectura. Cuando ingresé a la universidad en el 2010 entré al coro de la UBB. De ahí salté al conservatorio y bueno, desde ese año que estoy estudiando canto. Empezó como un hobby pero ahora igual se está transformando en casi una carrera paralela a estudiar arquitectura. Es un ir y venir pero es algo que me llena. Siempre aspiré alguna vez a desarrollar el tema musical pero sin la universidad el apoyo financiero. Yo creo que no podría haber seguido con esto. Estoy súper feliz de estar en la Universidad del Bio Bio ya que me ha entregado grandes oportunidades y una de estas es estudiar la carrera que soñaba que era arquitectura y canto lírico a la vez. Más que un estudiante, yo soy UBB.